¿Por qué siempre me enamoro de la chica mala? ¿Tú no sabías que fuera mala? Sabía que no era buena. ¿Tienes algo un pelín más fuerte? Claro. Gracias. No hay de qué. Lo diré de otro modo. ¿Por qué me atrae una persona que sé que no es buena? Creo que yo sé la respuesta. Porque esperas estar equivocado. Y cada vez que ella comete un error y algo te dice que no es buena, no haces caso. Y cuando se porta bien contigo y te sorprende, vuelve a conquistarte y acabas descartando la idea de que no te conviene. Exacto. Y además está el viejo dicho. No puedo creer que una chica como ella quiera estar con un tío como yo. ¿Sabes qué me ha confesado esta noche? Que en Santa Fe terminó al cabo de dos días y desde entonces ha estado con como se llame. Lo que significa que estaba en la ciudad. Es decir, que cuando esta mañana la he llamado y me ha dicho, veo por la ventana como nieva, estaba en Santa Mónica. Ha consultado en internet el tiempo, seguro que los dos se morían de risa. Y para colmo, ayer le envié un regalo de Navidad a Santa Fe. Hice cola en la oficina de mensajería para que le llegara tiempo. Te entiendo. Ah, típico, ¿verdad? Oye, no quiero arruinarte la noche buena. No tienes por qué escucharme. No te preocupes. Me gusta la compañía. ¿Y si cenamos algo? ¿Quieres que prepare unos fettuccini navideños? Vale. Oye, sé que es difícil creer a la gente cuando dice sé cómo te sientes. Pero en mi caso, realmente lo sé. Verás, estuve saliendo con una persona en Londres. Trabajamos en el mismo periódico. Y un día me enteré de que también salía con otra chica, Sara, de la sección de producción en la planta 19. Resultó que él no estaba tan enamorado de mí como yo creía. Lo que intento decirte es que entiendo lo que es sentirse el ser más pequeño, insignificante y patético de la humanidad. Y lo que es sentir dolor en partes del cuerpo que ni siquiera sabías que tenías. Y da igual cuántas veces te cambies de peinado, o a cuántos gimnasios te apuntes, o cuántos vasos de chardonnay te tomes con las amigas. Porque sigues acostándote todas las noches, repasando todos los detalles y preguntándote qué hiciste mal o qué pudiste malinterpretar. Y cómo, puñetas, en ese breve instante pudiste pensar que eras tan feliz. A veces incluso logras convencerte de que él verá la luz y se presentará en tu puerta. Y después de todo eso, y aunque esa situación dure mucho tiempo, vas a un lugar nuevo y conoces a gente que te hace recuperar tu amor propio. Y vas recomponiendo tu alma pedazo a pedazo. Y toda esa época difusa, esos años de tu vida que has malgastado, empiezan por fin a desvanecerse. ¡Joder! Tú necesitas esto más que yo.